El director del hospital fue enfático debido a una información propulada por un medio escrito local. Hugo Sánchez señaló que al interior del hospital regional aún no está el tomógrafo adquirido por el gobierno regional debido a que se está acondicionando el ambiente donde se colocará. Bueno, creo que es una información falsa totalmente y creo que quien ha hecho ese medio, el medio periodístico, quien ha emitido esa opinión está falsa totalmente. Yo lo que tengo que informar es de que sí se ha adquirido un tomógrafo por el gobierno regional pero que no puede traerse o instalarse porque no tenemos el acondicionamiento adecuado. El lugar no teníamos pero ya lo tenemos. Desde el año pasado, tanto la empresa ganadora Philips como también la Dijim vino y observó los lugares y dijeron que debería estar en un lugar estratégico medio entre la emergencia y la hospitalización. Y así está, dispuesto de que sea en la ex emergencia. Para eso tiene un plan de acondicionamiento que lo tiene que ejecutar el gobierno regional. Pero de ninguna manera se ha dicho de que el tomógrafo está acá. Es totalmente aberrante. No viene porque no esté el acondicionamiento. Cuando esté el acondicionamiento inmediatamente llega el tomógrafo. La empresa está llana a poder participar en eso y eso depende de nosotros. Bueno, todo tomógrafo, como cualquier equipo de escáner, tiene sus indicaciones. Tiene que tener ciertas particularidades como paredes emplomadas, tiene que tener un pozo a tierra y tiene que tener un saneamiento eléctrico independiente. Tiene que tener una subestación que ya la tenemos. La han terminado la subestación, el pozo a tierra. Y tenemos que ejecutar ahora lo que es el acondicionamiento para el tomógrafo. Y eso está en manos del gobierno regional. Los trabajos para el acondicionamiento del ambiente donde se ubicará el tomógrafo están a cargo del gobierno regional. El director Hugo Sánchez indicó que se espera que ya se pueda hacer uso de este moderno equipo para el aniversario del hospital, que es el próximo 18 de abril. Sí, están priorizando. Creo que se han tomado las medidas. Como les dije a los anteriores periodistas el día de ayer, comprar 500 equipos no es tan fácil, no es de la noche a la mañana. Son procesos largos y tediosos. Las empresas a veces no están de acuerdo con las licitaciones. Y eso toma su tiempo. Entonces, yo creo que es bastante comprensible el anuncio que se hizo. Dada las necesidades urgentes, yo creo que sí, el gobierno regional está priorizando. Creo que abastecimientos también. Prueba de ello es que hemos enviado un sustento para este acondicionamiento. Y debe estar todo listo para la inauguración en el día del hospital. Es el 18 de abril. Bueno, es un tomógrafo de multicorte, de 64 cortes. Creo que es uno de los primeros en el sur del país. La tecnología también va cambiando. Cada cinco años aparecen nuevas versiones. Y creo que esta es de la última en el sur del país. Por otro lado, señaló que la huelga médica anunciada a nivel nacional no afectó el servicio en el Hipólito Nanue, puesto que los médicos que laboran al interior del nosocomio no se plegaron a la medida de lucha. Añadió también que la puerta de ingreso de la calle Blondale permanecerá abierta, pero en evaluación. Bueno, todo está normal. Las atenciones han sido ayer y ahora normal. Todo está, según lo programado, en sala de operaciones. Acabo de hacer una revisión por todos los lugares. Y creo que no hay ningún problema. Lo que hemos conciliado es tratar de hacer oídos a las sugerencias del Consejo Regional, de la sociedad civil. Entendemos que durante 58 años se ha acostumbrado todos por Blondale. Bueno, hemos permitido eso, pero estamos evaluando los procesos para ver si verdaderamente vale la pena seguir insistiendo en esta apertura o no. Entonces, de acá a un mes vamos a seguir evaluando. Si verdaderamente es necesario, se quedará así. Si no, se tendrá que evaluar todos los procesos y ver que un plan de seguridad verdaderamente ha sido estudiado, no ha sido una cosa de la noche a la mañana. Estamos también haciendo saber, tanto a Defensa Civil como a la Municipalidad, hemos cursado los documentos, haciendo ver que estamos haciendo esto. Y también el día de ayer tuvimos reunión con Defensoría del Pueblo en la cual hemos informado cuál es la causa y por qué hemos hecho esto. Creo que ellos están de acuerdo, la Defensoría del Pueblo, de que optemos la medida de seguridad por todos los eventos que han sucedido en el hospital y que son sugerencias que ha dado no tan solo este plan de seguridad, sino también los propios en el gobierno regional, también en Defensa Civil, en la última evaluación que hizo, nos sugirieron eso. Y creo que estamos actuando de acuerdo a un plan estratégico de 2011 a 2021.